La primicia de ustedes es que nos acaban de citar para las 5 de la tarde en el Ministerio de Hacienda, una reunión que en principio estaría previamente acordada por los teléfonos abiertos, algo que inclusive tenemos duda todavía si puede cerrarse porque hay avances que se han tenido en cuenta pero no se han confirmado que pretendíamos que la segunda parte de los pagos en lo que se refiere a lo salarial lo avanzamos hacia el mes de julio y en lo que se refiere a lo educativo que pedíamos que se diera marcha atrás con la hora cátedra, hora reloj para los docentes especiales, no lo garantice el Ministro del Gobierno, así que en este preciso instante vamos a conformar una reunión intersindical para decidir sobre la posición que vamos a tener esta tarde en la reunión y confirmar o suspender el paro según el acuerdo que haya en la reunión paritaria. ¿Cuál es la posición de ZUTECA en cuanto a estos dos puntos de los plazos para que se vaya acreditando el porcentaje del incremento salarial y lo que respecta a las horas de los docentes especiales? Como ZUTECA nosotros en esto de que tenemos que consensuar la propuesta y aceptar que el docente tiene una necesidad más que un número de porcentual en el salario, estamos flexibilizando esto de aceptar lo que nos propone el gobierno, lo que no podemos aceptar es que sean pagos extendidos en el tiempo que luego de la mitad del año inclusive el salario adicional que tiene el mes de julio y el mes de diciembre quede fuera del acuerdo. Lo que sí creo que fundamentalmente el Ministro de Gutiérrez tiene que poner actitud de soberbia y de posición de la medida que han tomado con las horas cátedras, de eso va a depender el éxito de la reunión de hoy. ¿A qué porcentaje se arribaría? ¿Cuál es la última cifra ofrecida por el gobierno provincial? En total con las sumas que estaban propuestas como en negro ahora se blanquearían, estaríamos en un 24% en dos partes, una es retroactiva a febrero y la otra que esperemos que de agosto la pasen a julio. En caso de no llegar a un acuerdo, ¿para cuándo están previstas las medidas de fuerza y por cuánto tiempo? En principio tenemos previsto un paro para el día viernes de 24 horas y a partir de ello estamos planteando un plan de lucha que tiene que ver con un quinto y colaboración por tiempo indeterminado.